y ok mano dime lo sucedido aquí en esta calle estaba saturada tanto por aquí nadie sabía que estaba fuerte ese tipo lo agarraba por el pecho un par de vicio a las 11 de la noche lo bajaba, estaba bien prendido yo iba a un vicio de los dos ese era quien? la de mujer y el manito y ellos se bajaban donde quiera quedaba en el pecho un tablazo dejaba por lo que ven y le trallaban en el suelo y yo decía caramba por qué aguanta esto para que se encontró saturada tu sabes el nombre de ella cual era el nombre de ella? y el nombre de la pareja de ella osea ellos vivian ellos vivian de play tu siempre todo dia era una musical y se me arreglaba un año intervenia ella vive de arriba la música alta bajaban de besitos entonces como ciudad del barrio quizá para que no nos vieran el tipo de golpes muestran un polmete arriba en el pecho parece que se encontraba muy saturada muy saturada tiene buen cuerpo, elegante y el tipo de botón y tocando una sienta 35 libras y que se dice hoy lo que pasó ahí? dice que nadie sabe como fue y alguien la ahorcó y no sabe como fue la historia que la encontran a ahorcada ahorcada la encontran? a esto como le llaman? la muñeca la muñeca y tu sabia el nombre de ella? no, nunca la había visto solamente la vida de Evita nunca la había visto nunca la había enamorado nada así yo la había caminado y ahí ahora cuando vengo me dicen señor doctora mucha sequegue que le dan tanto como pie arriba eso fue lo que pasó gracias mano cuesta la muñeca la muñeca se llama la muñeca esta ya arriba se va a traer para que se vayan a dar esta muñeca esta muñeca se llama la muñeca esta muñeca la muñeca se llama la muñeca esta muñeca a ver si te le dañe la demencia que la muñeca se habían mudado ahí si que supuestamente se aorcló la encontraron ahorcada pero que la muñeca no es de aquí desde el chón ella tenía como 2 meses viviendo allá arriba y los familiares han llegado todavía no se sabe el nombre de ella ella bajaba a veces para acá ella era como más o menos como era ella buena y que lo que se dice que pasó no no se ha dicho todavía no se sabe no sabe nada porque en realidad uno lo vino sabiendo y tiene mucho tiempo viviendo aquí ella ella era como más o menos y que se dice que pasó o sea por la versión que se escuchan que se dice que la encontraron muerta ya es que se dice aholcada parece la inversión que dice pero hasta ahora no se sabe nada nada ok como le llaman a esto aquí en la calle la muñeca en sencho dolores ok el sexo es masculino femenino porque esto no sabía el nombre de ella o algo como lo decían y nada se quitó la vida de que fue más te dice a esto como le llamo por aquí pero como que la mataron se quitó la vida ella porque ella era joven la muchacha porque ya tenía mucho viviendo ahí la porque usted la conocía o que usted la conocía doña no se vean el nombre de ella no tampoco está bien está bien no 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 no